Autoridades de la Cruz Roja Nicaragüense han inaugurado un curso dirigido a sus voluntarios de diferentes filiales en materia de mantenimiento y equipos de agua y saneamiento en caso de emergencias. Nosotros tenemos una unidad técnica en agua y saneamiento, que ve el tema de agua, saneamiento y promoción de la higiene. En este tema nosotros hemos formado a gente que le llamamos Equipo Nacional de Intervención y Agua y Saneamiento encargados de potabilizar agua en situaciones de emergencia. También tenemos personal que hace saneamiento ambiental y promoción de la higiene en situaciones de emergencia. Entonces, hemos tenido estos dos cursos que son similares, Agua y Saneamiento y Promoción de la Higiene y lo que pasa es que ahora todas estas actividades requieren de tener equipos. Tenemos personas que saben usar el equipo, que saben utilizar el procedimiento para agua segura y para un saneamiento, control de vectores, pero nos hace falta un componente, el componente de mantenimiento. Entonces, este componente le estamos dando respuesta ahora con voluntarios para formarlo y que ningún equipo nuestro o que el equipo nuestro en situaciones de emergencia esté listo, preparado para cualquier situación de emergencia. En este sentido, nosotros hemos tenido las bombas manuales, las motobombas y las termonibilizadoras, son tres equipos importantes en el saneamiento, en el control vectorial que nos van a permitir dar este servicio, pero ellos van a ser los encargados de mantenerlo, como dicen los muchachos, al hilo. Estos nuevos conocimientos permitirán a sus voluntarios una atención oportuna en situaciones de riesgo para las comunidades. Este taller la verdad que es de mucha importancia porque así vamos a aprender a reparar nuestros equipos que poseemos en nuestras filiales, tanto las bombas mochilas, las termonibilizadoras, las motobombas, entonces ya no vamos a llamar acá a la sede, sino que nosotros lo vamos a reparar en nuestras filiales, así darle el debido mantenimiento oportuno y también llevar la ayuda a la población. ¿Esto los prepara ante alguna eventualidad que pueda surgir con estas condiciones climáticas? Sí, claro, es de mucha importancia, más ahora en este tiempo que ya va a comenzar lo que es la entrada de los huracanes, entonces estamos preparados y no tanto para nuestra zona, sino que estamos al llamado de la sede acá para si la población necesita, al lado de la costa, que es donde más se dan huracanes, entonces nosotros estamos dispuestos a movilizarnos a esa zona. Marcos Medina, Noticias 12.